Mientras los problemas se agudizan en Can Barça, con un equipo que no acaba de salir de la enquistada crisis deportiva en la que está sumido, se van contando los días para la apertura del mercado invernal de fichajes y la llegada del nuevo y esperado refuerzo del conjunto azulgrana. Vitor Roque Uno de los principales problemas que está teniendo el FC Barcelona esta temporada 2023 a 2024 se encuentra en la línea de ataque, donde se ha perdido efectividad, sobre todo por el bajón experimentado por Robert Landowski, por lo que la llegada de un atacante se presumía imprescindible. Pero, ¿quién es Vitor Roque Tigriño? Roque nació en Timóteo, un municipio del estado brasileño de Minas Gerais, el 28 de febrero de 2005 y, pronto, a los 10 años, comenzó a formarse como futbolista dentro del América Mineiro, club de Belo Horizonte, capital de su región de nacimiento. Del América Mineiro pasaría a fichar por el mítico Cruzeiro, con sede también en Belo Horizonte, firmando en marzo de 2019 un polémico contrato como juvenil que terminó con ambos clubes en los tribunales brasileños. El América Mineiro demandó al Cruzeiro ante el Departamento de Trabajo del estado de Minas Gerais, iniciando una disputa judicial que terminó con un acuerdo entre ambos clubes por el que su nuevo club se quedaría con el 65% de sus derechos económicos y su club de origen el 35%. Dos años después de su fichaje por el Cruzeiro, el 25 de mayo de 2021, Vitor Roque firmaría su primer contrato como profesional con el club, aunque no llegó a debutar con el primer equipo hasta el 12 de octubre de ese año en un partido de la Serie B brasileña frente al Botafogo. No fue quizás el debut soñado del delantero brasileño, quien salió en la segunda mitad del encuentro en sustitución de su compañero Bruno José, pero duró solo 18 minutos sobre el campo, después de que su entrenador, Vanderlei Luxemburgo, lo sustituyera porque quedó asegurando que, no era capaz de mantener el ritmo. Aquello quedó en anécdota y, para el año 2022, ya se convirtió en un jugador más del primer equipo del Cruzeiro, anotando su primer gol como profesional el 20 de febrero de ese año ocho días antes de cumplir los 17 años en un partido del Campeonato Mineiro contra el Villanova. Pero su aventura en el Cruzeiro no duraría mucho tiempo más, porque el 12 de abril de 2022 hizo las maletas para convertirse en nuevo jugador del Atlético Paranaense, club con el que firmó un nuevo contrato por cinco años en un traspaso de 5 millones de dólares, el más caro de la historia del club decretiva. En su corta etapa como profesional en el Cruzeiro terminó jugando un total de 16 partidos en los que dio una asistencia y consiguió marcar seis goles, entre ellos, un memorable doblete frente al Serchi P.I. en la Copa de Brasil, apenas tres días después de su estreno goleador con el equipo. Su debut con el Paranaense el 17 de abril de 2022 en un partido contra el Atlético Mineiro, en el que entró en sustitución del colombiano Luis Manuel Orejuez. Fue también su estreno en la Serie A, la primera división del fútbol brasileño. A partir de entonces han sido dos las temporadas que Víctor Roque ha jugado con los colores del Atlético Paranaense. En la primera de ellas, en 2022, jugaría un total de 36 partidos, en los que marcaría siete goles y daría tres asistencias, terminando como delantero titular en el equipo que alcanzaría la final de la Copa Libertadores. Números, los de su año de debut, que se quedarían muy cortos en comparación con los de la temporada 2023, en la que se produjo la explosión y consolidación de Víctor Roque con solo 19 años. Y es que, en sus 44 partidos con el equipo, el delantero brasileño alcanzó la cifra de 21 goles, a los que ha sumado siete asistencias. En cuanto a la selección brasileña, Víctor Roque ha pasado por los equipos sub-20 y sub-23 antes de su debut el 25 de marzo de 2023 de la mano del técnico Ramón Mineice. Y lo hizo con 18 años y 25 días, convirtiéndose en el segundo delantero más joven en debutar con la canarina, en toda su historia después de Ronaldo, aunque ha quedado relegado al tercero tras el estreno en noviembre de André. Entre sus actuaciones con Brasil, no se puede obviar el magnífico sudamericano sub-20 de 2023, en la que el conjunto brasileño se proclamó campeón ganando en la final a Uruguay, 2-0, con Víctor Roque como gran estrella y máximo goleador con seis goles en ocho partidos. Los números de Víctor Roque, que hablan por sí solos, atrajeron el interés de numerosos clubes europeos, pero fue el FC Barcelona el que, finalmente, consiguió hacerse con sus servicios tras ficharlo, el 12 de julio de 2023, de cara a la temporada 2024-2025, por un precio de 30 millones de euros fijos más otros 31 en variable. Sin embargo, las necesidades del Barça en la delantera, han hecho que, tras una negociación entre clubes, Víctor Roque adelante su llegada, incorporándose al equipo en el mercado invernal 2023-2024, para dar comienzo al contrato que lo vincula con el club azulgrán hasta junio de 2031 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Un adelanto que ha supuesto además un importante impacto en cuanto a su valor de mercado, que se ha disparado, según la web especializada Transfermark, pasando de los 11 millones que costaba en diciembre de 2022 a 40 millones de euros solo un año después. El fichaje de Víctor Roque supone para el club catalán el volver a apostar por delanteros nueve puros brasileños, algo que no sucedía desde hace 26 años, cuando ficharon a Sonny Anderson y sumándose a otros grandes nombres que han vestido su camiseta como Romario o Ronaldo. Víctor Roque es un delantero muy polivalente, delantero centro de formación, pero que puede caer con facilidad a las bandas gracias a la movilidad que imprime su altura de 1,72 metros. Tiene gol, físico, velocidad, explosividad y, además, sabe asociarse con sus compañeros y apoya en labores defensivas. Son muchos los que lo comparan con Hendrik. Jugadores brasileños, de la misma generación y, actualmente, las grandes promesas del fútbol de su país. Un duelo de jóvenes promesas que ha comenzado en Brasil y que, a partir de la próxima temporada, se vivirá de lleno en la Liga Española. Si el vídeo ha sido de tu agrado dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales, ya que es de mucha ayuda para canales pequeños como el nuestro. Suscríbete para estar al tanto de más contenido relacionado al fútbol en general. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!